Eh, comando mi gente, escucha, te hago una invitación, baila conmigo en 10 más 30, tiene el link abajo en la descripción, ok? Chao! Llorando por mí te vieron, por mí te vieron, déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero, sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con na', mientele a todos tus seguidores, dile, que los tiempos de ahora son mejores No creo, que cuando te llames me ignores, si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno, lo hacemos en ayuno antes del desayuno, fumábamos el aguja y te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa, a veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas, si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer, actúas bien en ese papel, baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con na' Tengo nada de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho Papi Juancho Papi Juancho Papi Juancho